La Escuelita Salsera La Radio 24 7 FM Todo el que conecta con nosotros A través de Instagram y Facebook La Radio 24 7 FM Y La Escuelita Salsera Así que usted que está ahí Como cada día Disfrutando a plenitud de este super programa Gózatelo Disfrútalo porque ha sido diseñado En este día especialmente Para ti, gózalo Tú que eres amante de la buena salsa Hoy que es una tarde que está Calurosa, es una tarde Que está super caliente Es una tarde En la calle Nosotros vamos a empezar El programa con unas cuantas canciones Suavecitas, un poquito más romántica Menos rumba Para disipar la mente Entretenernos Así como pensar En lo romántico Pensar en el amor Pensar en esa mujer Que nosotros amamos En ese hombre Que usted ama Y que El amigo mío también Señores, gracias Gracias por estar aquí Gracias De verdad que sí Yo hoy no sé Me siento como feliz Como contento Como inspirado Inspirado Ay padre de la gloria Salsa, mira Quiero invitar a todos A que A los usuarios De Android A que descarguen Descarguen nuestra app La radio 24 7 FM Porque También tenemos 24 7 TV Network Entonces La app nueva Es la radio 24 7 FM Si usted es usuario De Android Tenga la amabilidad Y descárguela Y ahí usted podrá Estar en contacto Con nosotros directo Así que no pierdas tiempo Vamos a seguir El canal de YouTube Donde usted puede encontrar Todo el contenido De lo que hacemos aquí En República Musical ¿Verdad que sí? Ay padre de la gloria Así que Siga nuestro canal De YouTube República Musical Para que usted se Se empape De todo lo que Acontece En este super programa La escuelita salsera A través de la radio 24 7 O si no Pregunta a la bigote La radio 24 7 FM Punto com Tu emisora República Musical Latin Music TV El mundo del entretenimiento En la palma de tus manos